Hola, soy Lilian Roballo, editora de la publicación latinoamericana El Empaque y Conversión. Estamos el día de hoy con Jürgen Haller. Bienvenido a esta entrevista. Jürgen es el gerente, director de Bruckner Colombia. Estamos en el día del Open House en Bruckner. Y quisiera dialogar un poco con Jürgen acerca del mercado de las películas, de las películas multicapa y de los desarrollos que Bruckner tiene para la conversión de películas. En primer lugar, quisiera preguntarle cuáles son las principales oportunidades que observa hoy para agregarle valor a la producción de película, especialmente en el mercado latinoamericano. Pues, una posibilidad es modificar las líneas para que se puedan producir productos con varias capas. Eso tiene el efecto que pasos de conversión que hoy están hechos offline, después de la producción, se puede indicar en la producción, en la fabricación de la película, para agregar valor, para aumentar la barrera, para agregar propiedades que hoy día se hacen en pasos separados. Muy bien. ¿Y cuáles son las principales razones para que un convertidor adopte la tecnología multicapa? ¿Qué razones tendría para adoptar esta tecnología? Hay varios motivos. Un punto muy fuerte es ahorro de dinero. Se puede hacer la producción más coste eficiente, porque la distribución de varias capas permite que los aditivos que hay que usar se puede agregar solamente en las capas externas o intermedias. Entonces, uno necesita menos material costoso para obtener las mismas propiedades. También, barrera, hay materiales que hacen que la película tiene una barrera que hoy día solamente se obtiene con la metalización, que también es un paso aparte. Perfecto. ¿Y qué podría contarnos acerca de la tecnología Ultra High Barrier para las películas? ¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología y qué tan ampliamente utilizada es hoy en América Latina? Bueno, eso es algo, es un desarrollo nuevo de Brukna. Todavía no existe este producto en el mercado. Nos ofrecemos esta tecnología junto con un upgrade, una modificación de una línea. El efecto es que el producto terminado, después de la metalización, tengo que decir, eso es inevitable, tiene una barrera igual o mejor que las mejores películas que existen hoy, que nuevamente tienen un recubrimiento separado con materiales adicionales. Muy bien. ¿Y qué podría decirnos acerca de los últimos desarrollos de Brukna en relación con la tecnología de los dados? ¿Hay algún avance específico que esté beneficiando a los convertidores de película? Estamos trabajando continuamente los dados. El objetivo del dado es tener una distribución de las capas individuales precisas. Entre más preciso, entre más definido están las propiedades de la película en dirección de la máquina y transversal. Estamos usando los modelos matemáticos más actuales que hay para obtener estos resultados y también finiquitando cada vez el método de la precisión de la fabricación. Adicionalmente, el sistema del control de espesor de estas películas permite un cambio de espesor de producto muy rápido por algoritmos que están hechos por nuestros mismos y eso ayuda también a ahorrar dinero en cambios de productos rápidos. Gracias. El día de hoy estamos justamente en el centro de servicios de Brukner en Colombia. ¿Cuál fue la razón que trajo a Brukner a establecerlo aquí en Colombia y cuáles son los principales servicios que se prestan desde acá? Pues Colombia es mirando a Latinoamérica en general. Colombia es una región muy estable, creciendo mucho económicamente y geográficamente ubicado en la mitad de las Américas. Desde aquí prestamos servicios a América del Norte, América Latina. La ubicación para nosotros es importante. Otro punto importante para nosotros es la zona franca porque como tenemos un negocio internacional, es muy importante que podamos mover la mercancía sin barreras de importación u otras restricciones. Además, aquí se cuenta con un buen perfil de ingenieros que estamos usando para prestar servicios a nuestros clientes. El nivel de educación está bien. Estamos felices aquí. Muchísimas gracias, Julio, por esta entrevista. Muy amable. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!